Cuando empiezas a ocuparte de tu vida, te vuelves escaso. Si te vuelves escaso, te vuelves atractivo. Y si además de esto, tú tienes conocimiento de cómo funciona la mente femenina, qué es lo que les gusta, como te explico en mis videos y en mis cursos, aparte de salir a conocer mujeres y buscarlas, hay un montón de mujeres que también empiezan a responder tus historias y empiezan a buscarte para tener la posibilidad de poder conocerte. Y esto es un problema. Un problema de alta calidad, pero un problema al fin y al cabo. Así que si quieres saber cómo gestionar el exceso de mujeres, bro, estás hablando con el hombre, el hombre 10. ¿Qué pasa leyendas? Bienvenidos nuevamente al canal. Y quiero hacer un aviso importante. Durante toda esta semana voy a estar haciendo lives, voy a dejar los horarios acá abajo dependiendo de cada país, media hora en TikTok, media hora en Instagram, preparando un poco un webinar, una clase gratuita que voy a hacer el día 26 de noviembre, que van a ser las cuatro claves para convertirte en un imán de mujeres. No te lo puedes perder. Así que atento a mis redes donde voy a estar subiendo videos y voy a estar compartiendo toda la información necesaria para que tú puedas estar ahí. Y bien, vamos a lo del video. Si estás acá, significa que ya tienes este problema de alto valor, pero es un problema al fin. Ya te voy a dar tips para solucionarlo. Y si aún no tienes este problema, ¡felicidades! Eso significa que te estás preparando para el éxito. Al final, muchas veces no le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a nuestra luz, le tenemos miedo al éxito. No tenemos dinero, no tenemos mujeres, porque no sabemos qué vamos a hacer con esa abundancia cuando nos llegue. Muchas veces también son creencias limitantes que, si tenemos dinero, se separa la familia. Si tenemos dinero, se van los amigos. Si tenemos dinero, llegan mujeres y amigos interesados. Y con las mujeres te puede pasar exactamente lo mismo. Puede ser que, en el fondo de tu mente, tú pienses que, si tengo muchas mujeres, soy un hombre básico, soy un hombre malo, soy un hombre infiel. Un hombre separa familias. Y si pienso esto del dinero y de las mujeres, ¿para qué quiero dinero de mi mujeres? O sea, prefiero estar bien y tranquilo. Es hora de sacar todas estas creencias de tu mente y mirar con una nueva perspectiva que te va a permitir salir por lo menos con 100 mujeres en el año. Y que cada mujer con la que salgas te termine amando por la experiencia que significa salir contigo. Entonces, tres tips para exceso de chicas. Tip número uno, súper importante. Acepta que eres un hombre que le gusta conocer mujeres. ¿Esto tiene algo de malo? Para nada. Ser de esta forma habla de un hombre que no se conforma fácil. Un hombre que no es fácil de domar. Cuántos hombres hay que cuando están conociendo a una chica se cierran completamente y solamente conocen a esa chica. De hecho, dejan de hacer cosas que le gustan solamente por conocer a esa chica y ella se convierte en su mundo. ¿Qué va a pasar cuando esta chica se vaya? Este hombre va a perder su mundo, va a perder su vida. Y las historias que comienzan así son las típicas historias que terminan súper tóxicas, llenas de peleas, llenas de posesión y de cosas lamentables. Por eso, siempre mantén tu estilo de vida y no te cierres por conocer a una chica. Puede ser que ella esté fingiéndose de alguna manera y al tercer mes de conocerla te des cuenta que no es el tipo de persona con la que quieres estar. Y si tú te cerraste a ella y pasa esto, ya perdiste tres meses donde pudiste haber conocido un montón de chicas más. Y bro, no estás en una relación todavía. Si tratas a una pretendiente como novia, cuando tengas una novia la tratarás como tu esposa. Y mi pregunta es, ¿cuándo vas a vivir el presente, bro? Una posible novia, trátala como lo que es. O solamente una posible novia. Todavía te tiene que demostrar si es una persona que puede estar contigo o no. Te tiene que demostrar si es la indicada. Y esto nos lleva al segundo tip. Sé sincero en todo momento. Cada vez que mientes, lo único que te estás subcomunicando a ti mismo es que si me muestro real, si muestro las cosas como son, me van a rechazar. Y no, todo lo contrario. Amamos a las personas que, a pesar de todo, tienen los huevos para decirte la verdad. Al final pensamos que este tipo de personas son las personas que podemos confiar al 100. Lo que quiero decir, bro, es que si ella te pregunta en algún momento si estás conociendo a más mujeres, no le mientas. Eso es número uno. Nunca le mientas, nunca le digas que no. Pero sí, tiene dos opciones. La opción número uno es jugar con la respuesta. Tipo, ella te dice, oye, ¿y tú estás conociendo a más mujeres aparte de mí? Le puedes decir, ¿por qué me haces esa pregunta? Hoy día no te sientes segura de ti. Y también, bro, siempre está la opción de decir la verdad. Pero tienes que saber decirlo. Le puedes decir algo tipo, ¿sabes qué? Porque en realidad hay un par de chicas que me llaman la atención, pero hoy estoy aquí contigo. Por algo será. Al final, bro, ella no quiere saber que es la única. Ella quiere saber que es la diferente. Además, el hombre siempre es el que experimenta el miedo a la pérdida. El que está en la competencia por ir por esa chica. Y no, muchas veces no es así. Entonces, díselo. Que ella sepa que la competencia también tú la tienes. Que ella sepa que no es fácil domarte, que no es fácil estar contigo. Si ella sabe esto, ¿se va a alejar? No, bro, todo lo contrario. Nos gusta, nos encanta, nos es atractivo lo que es difícil de conseguir. Para ella, ahora vas a significar un reto. No es solamente ella la que tiene miles de pretendientes. Tú también tienes opciones, pero la estás prefiriendo. No hay necesidad. Y al final, si una chica se aleja de mí porque yo fui 100% sincero, 100% real, es porque no estaba preparada para esto. Quizá está preparada para alguna relación tóxica, donde se mientan, donde se engañen, pero conmigo no. Conmigo va a haber honestidad 100% brutal. Y finalmente, tip número 3. Si no quieres nada serio con ella, no esperes a que ella te pregunte. Díselo tú antes. Y esto yo lo hago todo el tiempo. Cuando estoy saliendo con una chica, le pregunto, oye, ¿y tú en qué estás en el tema amoroso? Te lo pregunto, porque yo en este momento estoy haciendo un montón de cosas, estoy conociendo un montón de gente nueva, me encanta tener el control al 100% de mi tiempo, y es algo que en este momento no me gustaría perder para nada. Ya que literal, haciendo esto, me siento pleno. Boom. Ahora es ella la que se va a abrir. Al final, tú no sabes tampoco lo que quiere ella. A lo mejor ella quiere una relación abierta, a lo mejor solamente quiere pasarlo bien contigo y no quiere ningún tipo de relación. Pero como tú estás pensando antes de tiempo que ella quiere una relación, muchas veces te mientes por querer que ella se mantenga cerca. Y no bro, o sea, 100% honesto, siempre. Al final bro, esto no es por la otra persona, es por ti. Si tú te muestras 100% real, bro, no necesitas nada más. Al final, si tú pones una mentira, te necesita constantemente para que la sostengas. Pero si tú pones una verdad, te puedes olvidar de eso y la verdad siempre va a estar ahí. Estos tres tips van a salvar tu mentalidad de abundancia de mujeres porque ya no vas a tener miedo a tener esa abundancia y si ya lo tienes, puedes empezar a gestionarla desde ya con esta información. La idea es siempre estar preparado para el éxito. Por no saber esto, yo me fui ultra bloqueado en redes sociales y es un error que no volvería a cometer, jamás me volvería a mostrar falso. Prefiero ser 100% honesto y así estar más tranquilo y dar la imagen que me gusta mostrar. Al final, prefiero mil veces ser odiado por decir la verdad a ser amado por fingir ser alguien que en realidad no lo soy. Eso es todo, leyendas. Me ayudarían un montón dando like a este video. Me motiva a seguir grabando para YouTube que es donde tengo la menor cantidad de personas pero yo sé que acá están los de verdad y los que realmente quieren aprender. Al final, por lo mismo, acá YouTube te dieron la información de más valor, la que más te puede servir más allá de los tips, más allá de técnicas. Acá trato de darle una buena mentalidad porque al final no es lo que haces, es cómo te sientes con lo que haces, cómo te sientes contigo mismo. Nos vemos en un próximo video, leyendas. Recuerda, están en los live, recuerda el webinar que se viene pero brutal, va a ser una bomba. Así que nos vemos ahí. Recuerda que seguimos en el camino de ser una leyenda. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!